¿Qué siento, Carlito? ¿Qué siento, Carlito? ¿Qué siento, Carlito? ¿Qué siento, Carlito? Con salsa y tranquilidad te traigo mi guapacha. Si tú quieres vacilar la sonica tocará. Ay, momo, la salsa la traigo yo. Ay, momo, la salsa la traigo yo. Ay, momo, la salsa la traigo yo. Este es la salsa de la sonica. Al Perú y a Puerto Rico le dedico el sol. Ay, momo, la salsa la traigo yo. Tanto mis penas al viento y te canto callón. Con sublime sentimiento. Ay, momo, la salsa la traigo yo. Ay, momo, la salsa la traigo yo. Ay, momo, la salsa la traigo yo. ¡Ey! 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 ¡Ay, títi, títi, no ve! ¡No hay no mis asas! ¡No se nos va a vivir más, pero sí! ¡Para que baile mi salsa! ¡Son eros, son erosos! ¡No traigo la salsa! ¡Traigo mi salsa! ¡Oye mi canto! ¡Oye no tiene compas! ¡Para que baile mi salsa! ¡No traigo mi salsa! ¡No traigo la salsa! ¡No traigo la salsa! ¡No traigo la salsa!